Las texturas, fijaos esto aquí en negro, esto es el canal alfa. La textura de la planta suele ser un archivo, una textura ahí rectangular, que luego tienes que mapearla a la planta. Entonces es muy difícil dar con el contorno y lo que se suele hacer es poner todo el alrededor de la textura en negro y después de que yo haya sabido ubicar lo que es la textura de la rama en el modelo, todo lo que sale en negro le doy al botón de habilitar canal alfa y se transparenta y así quedaría la planta perfectamente. Así que vamos a aprovechar para terminar el tutorial haciendo esa previa aclaración. Salgo del juego, me vuelvo otra vez al mez. Así aprovechamos para arreglar esto también. Yo por ejemplo me voy a la planta esta y bueno, si yo quiero cambiar el canal alfa, tengo que irme aquí, que aquí están todos los materiales, el índice de materiales, como podéis ver. Entonces tengo que ir de una en una hasta encontrar mi planta. Para borrar este proceso, ya conforme uno va cogiendo cierto ritmo de trabajo, se va encontrando con atajos, aquí en las texturas, si os fijáis, IT030 es el de una de las plantas. Pues voy a buscar por aquí hasta que encuentre el IT00. Aquí está. ¿Lo veis? Si yo le doy a canal alfa, el color negro desaparece. Y alfa testing y se transparenta. ¿Vale? En este caso, por suerte, el canal alfa no se ve muy grande, se ve solamente un poquito en el contorno. Pero hay casos en los que a lo mejor la textura se ve un cuadro gigante aquí alrededor de la hoja. Entonces es conveniente quitar el canal alfa. Ojo, el canal alfa no es color negro, simplemente es un fondo transparente que tiene el modelo. Si yo abro la textura, aquí se ve en negro, pero si yo abro la textura en el paint.net, si lo encuentro, si yo abro la textura con esto, todo esto que se ve aquí en blanco es el canal alfa. Es la parte transparente de la textura. ¿Vale? Lo que pasa es que luego al exportar esto en formato de textura se ve en negro, pero nada. Esto es la parte transparente. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, aquí le doy a agregar nueva capa y me pongo en la capa de abajo a pintar, pues si yo pinto una línea así negra, en la zona de la hoja no se ve, como podéis ver. Y la parte de alrededor sí que se ve. ¿Por qué? Porque es el canal alfa, la zona transparente. Uy, no, así no se hace. Así. Le doy a guardar como. Y le doy a guardar como DDS y pongo cubito. Por ejemplo, me voy a juego el archivo IT300Nuki, que es el que tengo aquí seleccionado de ambas plantas. Le voy a dar a cambiar textura, importar nueva textura, me voy a mis documentos y le doy a esta. Se sigue viendo todo en negro, pero el fondo le doy a poner. Y ahora, como ya en esta tiene el canal alfa activado, si os dais cuenta se ven punticos negros, que es de lo que le he puesto antes a la textura. ¿Vale? Otra cosa, la textura solamente es un archivo de textura que cubre ambos meses, pero el material hay que ponerlo individualmente. Es decir, que una textura se pueda aplicar en cinco meses a la vez, pues aquí tengo que ir uno a uno de estos cinco meses buscándolos para aplicarles el modelo, el alfa. Entonces yo sigo buscando hasta que aparezca otro IT300Nuki, por ejemplo, aquí este, y me aparece el de aquí. En habilitarle el alfa y se ve el alfa. Tendría que hacer lo mismo con este y con este para que se quedara todo esto transparente. No obstante, como no se ve tampoco mucho, queda disimulado, pues no es completamente necesario. Así que así es como concluye esta pequeña prueba de la habitación.